Hola, hola Rockins, acá Arucardo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a nuestra segunda parte de los Peekens. Como pueden ver, los Peekens no nos salieron tan bien. Tenemos alrededor de 36 puntos de... No sé, como de 40 y tantos posibles. Muy malo, la verdad. Muy mal a la... No más, como 68 creo. Por ahí, no sé. Sí, 64 posibles. No pudimos hacer nada. Quedamos un poquito arribita de la mitad. Nos dieron por lo menos dos puntitos, como podrán darse cuenta. Tanto en el grupo A, en el grupo B. Todo por creer en nuestro caballo negro como Matki. O Machi, perdón. O en lo único rescatable que según para nosotros era TSM de NA. Son asco. Hizo más Team Liquid y FlyQuest que los mismos de TSM. Pero bueno, es... Es hasta normal chingar. Grupo B, grupo D perfectos. Y en el día al día no nos fue tan mal. En verdad, solo tuvimos 10 errores. Bastante bueno, bueno. Y ahora es tiempo de ir a la parte final. Recuerden, para este día tienen dos días enteros para lo que estamos viendo. Más o menos por las horas y todo ese asunto. Antes de que inicie el Mundial. Y bueno, ya que en verdad no estamos buscando perfección. Vamos a tratar de ser lo más analistas posibles en este aspecto. A partir de mañana vamos a ir día a día haciendo videos de los cuartos de final. De antes y no el después. El después tal vez lo pongamos en Twitter. Así que también están extensos. Los invitamos al arroba Arucardo en Twitter para hablar de los partidos post. Porque esta vez no haremos reacción de lo que pasó para ver cómo será el otro. Ya que como son fines de semana en verdad me está costando bastante. Porque hay tareas escolares. El trabajo últimamente se ha estado puesto un poco más difícil de lo que normalmente venía siendo. Entonces prefiero sacarlo todo como el pre. Y no ver junto el día a día como tal. Pero bueno, vamos a nuestra idea. Vamos en verdad. Fanatic va a ser lo imposible por tratar de llevarse la victoria contra los campeones chinos Top Esports. Pero va a estar muy difícil. Veo un 3-1. Creo que Fanatic sí le va a sacar una partida a Top Esports. Pero hasta ahí. El sueño de nueva cuenta de Reckless. Ojalá y no se ponga a llorar otra vez. O sea, sabe que está contra... O bueno, debe saber que sí va a ser lo posible. Pero está contra gente muy, muy fuerte. Del otro lado tenemos a Zunin contra GD Gaming. En verdad Zunin no tuvo... O sea, sí gana en un grupo bastante bueno, por así decirlo. Ya viéndolo bien, era un grupo sencillo. Iba a pasar de pe a pa. Pero bueno, como estamos acá. Creo que aquí se van a enfrentar el 1-2 de China. Zunin va a ser lo suyo, pero no creo que le gane a GD Gaming. Y vamos de este lado. La parte de los coreanos. Es que mira, hasta como para película, ¿no? Ya se ha dicho todo esto desde que inició prácticamente un día después de que terminaron la fase de grupos. De los dos europeos. Uno en contra de toda la parte china. Y el otro toda la parte coreana. ¿Qué mejor sería que Fnatic llegara a semifinales? Digo, la final soñada para todo occidente es que sea Fnatic G2. No va a pasar. Por más que duela, no va a pasar. Imagínense, Topsy Sport es prácticamente contendiente para ser campeón del mundo. Fnatic es como que, ah, igual y llega, igual y no. O sea, entienden esa parte, ¿no? Genji en contra de G2 Sport G2. Genji le dieron su pase directo. No pasó por play-ins. Igual no hubiera habido mucho problema para que ellos pasaran a fase de grupos. Y ya en fase de grupos demostraron de nueva cuenta de que están hechos. Cinco victorias contra una derrota. Contra cuatro o tres de G2. La verdad ya era, ya hemos visto que algunos de los equipos ya trollea. O no juegan con todo una vez que ya... Prácticamente están del otro lado. O sea, a fases como tal. Pero ahora sí que de todos, a diferencia de Fnatic, G2 está en contra del rival más débil de Corea. Y prácticamente Europa ha entrenado muchísimo para derrotar a Corea. Te dicen pues que son los devoradores de coreanos. Está tampoco así como que súper mamador. Pero recuerden que el hype de la LEC siempre es grande. Entonces van a hacer que su mejor equipo o el que posiblemente pueda llegar a la final, llegue como tal. Contra esto se va a enfrentar contra Damwon. DRX es bueno, pero Damwon es un mouse. O sea, Damwon está jugando muy, muy, muy fuerte. Y aquí viene lo que pasa el año pasado. De este lado, Top Esports le va a ganar a JD Gaming. Se conocen demasiado bien, entonces no creo que Top Esports pueda como tal. En JD Gaming, Suning 3-0, para mí. En G2 contra JNG, un 3-1. Damwon Gaming contra DRX, yo creo que ahí va a ser un 3-0 también. Damwon le va a pasar por encima de RX. O bueno, 3-1, porque ellos también se conocen bastante bien. Un 3-1 por ahí. Y aquí viene lo bueno, ¿no? Top Esports, JD Gaming, creo que va a ser un 3-0 fácil para ellos, rápido. Igual se conocen, pero van a estompear. Necesitan estar tranquilos, necesitan descansar. JD Gaming posiblemente saque una, lo dudo. Va a ser un 3-0 ahí, Top Esports. Y G2 Damwon. Aquí, mira, el alma, el corazón me dice que G2 debería pasar. Pero yo siento que va a hacer algo que no se pudo hacer el año pasado. Que era la final China-Corea. Y van a estar como al plus. Ahora sí que G2 le quitó el sueño a Faker de otra final. Y fue una chinga, ¿no? Entonces, sí creo que vaya Damwon Gaming contra Top Esports. Y acá viene lo bueno. A mi parecer, creo que la hegemonía china, aunque es bastante fuerte, va a ser derrotada por los coreanos. Corea va a decir, de nueva cuenta, nosotros somos la liga a vencer y no la China. Entonces, yo ahí veo a Damwon Gaming como campeón mundial. G2 va a ser lo posible, pero creo que, no sé. Insisto, a mí me encantaría ver a G2 de campeón mundial. Pero estamos tratando de ser lo más ecuánimes posible. G2 tiene todo para ganar la Damwon, pero Damwon, sigo insistiendo, está bastante fuerte. Han demostrado ser dignos contendientes para un campeonato al igual que Top Esports. Mientras que tanto Fanatic como G2 es de que altas, bajas, o sea, no son lineales, por así decirlo. No van en línea recta, como que bajas. O sea, no sabes qué te van a hacer. Te pueden trolear un juego o te pueden jugar como campeones del mundo. El problema es de que aquí ya no hay fases de ver si puedes trolear o no. Aquí es de ganar o perder. Y si pierdes prácticamente estás... O sea, si pierdes una partida, ya estás contra las cuerdas, contra este tipo de equipos, ¿no? Los chinos y los coreanos no son de... Ah, vamos a hacerlo más inteligente. Nah, nah, nah. El chino coreano va a ir a destrozarte como él pueda. Si le sacas una partida, no hay pedo. Se van a recuperar en su mente, ¿no? O sea, es muy difícil pegarles. Eso sí, puede pasar lo que le pasó contra T1, ¿no? A SKT con G2 que le pegaron bastante fuerte. Que hasta Faker temblaba y que no sabían qué hacer, ¿no? Pero creo que esta vez los coreanos han aprendido de ese mundial anterior. Y van a salir con todo para derrotar a G2. Sí, señores. Este es mi pick-em. Este es el pick-em que tenemos. Top Esports contra Damwon Gaming en la final. Y la vamos a tener Corea de nueva cuenta campeón. Ojalá. Páganla ahí en... Échenos ahí en los comentarios cuáles son sus pick-ems. ¿Quién creen que va a ser el campeón mundial? Déjense poner todo el... ¿Quién va a ser el campeón mundial? Señores, recuerden que también ya estábamos a un par de días, el jueves. Bueno, tres días. De que hagamos el sorteo de... De los... El croma de Pyke Psyops de la LPP. Está en uno de los videos que tenemos ahí en el canal. Búsquenlo. Ahí dice sorteo LPP. Para que puedan participar. Ya estamos cerca de... Tenemos bastantes participantes. Pero son cuatro chances de ganar. Dos de LAN y dos de LAS. Pero bueno, eso es todo señores. A nombre de Thor Rocking Game. Mi nombre es Alucardo. Muchísimas gracias por pasar. Y nos estamos viendo. Por cierto, una vez terminando también lo de... Lo de... La LPP. Tendremos 15 días para hacer los otros regalos. Entonces va a haber otro regalito. Van a haber sorteos en el Twitter. Es muy... Por eso les digo que nos sigan. Porque prácticamente en el Twitter es la red social que más utilizo. Y donde siempre ponemos las cosas que vamos a hacer. Sorteos, torneos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que estén bastante pendientes. Porque aquí vamos a hacer otro sorteo directamente para Twitter. Nada más con que le den like a Twitter y a un par de cuentas. Y todo va a estar listo y dispuesto. Bueno señores, ahora sí. Suerte en el piquen. Y ojalá podamos alcanzar esos 60 puntos para nuestro ícono del poro. A nombre de Thor Rocking Games. Mi nombre es Alucardo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.